Comenta un poquito qué tal estás viendo lo que viene siendo este Betis, cómo has visto su evolución en lo que llamamos de temporada y demás. Bueno, pues la verdad es que al principio parecía que iba a ser uno de los equipos candidatos, pero bueno, es verdad que este principio de temporada no les ha salido muy bien. Llevan seis puntitos, han ganado dos partidos y han perdido cuatro, pero bueno, es muy largo esto y a ver qué pasa. Ayer jugaron contra Lenovo y perdieron 0-2 y bueno, la alineación no la tenemos, pero bueno, vamos a decir más o menos cómo juegan respecto a otras jornadas que sí que tenemos la alineación. Y bueno, juegan con una 3-5-2 y en esta jornada jugó de portero MyGodBaby, defensa jugó Germanico, Santander y Sergi. MCD jugaron Zerdán y Mochi para las bandas carrileros, Trincazo y Alexiño. MCO para Ortiz y arriba DaMG y Kiker. Estamos viendo en pantalla ahora pues la clasificación, evidentemente esta clasificación todavía no está actualizada. Ya se ha jugado pues ese séptimo partido, nos daría tres puntitos más. Veremos a ver qué ha ocurrido con Golden Hawks y con Villarreal. De momento yo no tengo información sobre sus partidos. Y bueno, pues vemos ahí el Real Betis que partía de la jornada. Acabamos de disputar pues en décima posición, tampoco sabemos cómo vendrá, si ha ganado, si no ha ganado. Luego si tú me puedes ir informando un poquito pues de lujo, si la gente por el chat también nos puede comentar algo pues mejor también. Y bueno, pues veremos a ver ahora qué nos depara esta jornada que seguro que también va a ser muy intensa, ¿no? Sí, lo único que hoy yo creo que va a ser difícil decir cómo quedó el Betis porque al ser doble jornada los equipos, la verdad es que yo creo que de la web pasan un poco. Lo suben todo de una vez, ¿no? Sí, directamente. Hacen del tirón, ya juegan todo y fuera. Ya. Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Ojalá que pues al fin y al cabo les haya ido como les haya ido, pues logremos victoria que es lo importante y lo que nos interesa a nosotros desde luego, ¿no? Sí, claro. Es, vamos, importante ahora salir a tope y nada, a por otros tres puntitos. Y bueno, pues te esperabas lo que viene siendo este resultado. Shiva, ¿creías que pues iba a ser más complicado, más fácil? ¿Qué pensabas en cuanto a eso? A ver, es lo que hemos hablado siempre. Son equipos de primera, son equipos muy, 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 muy duros. Y cualquier equipo te puede hacer la liada, ganarte el partido, empatártelo, hacerte el partido de su vida y no dejarte hacer nada. Pero bueno, en este caso la verdad es que hemos tenido suerte, entre comillas, porque ya te digo que en la primera parte yo creo que ha sido para haberse ido a lo mejor 2-1 o quizá 1-1. Pero bueno, la verdad es que luego Joey ha estado otra vez impresionante como ayer, otros dos golitos que se apunta. Y nada, que nos han servido para los tres puntitos. Veremos a ver lo que se viene en este partido, que bueno, que sabemos que va a ser complicado. Tenemos ahí por delante pues también a un gran equipo, con gente con mucha experiencia. Mencionar que bueno, también Over pues venía de este Real Betis. Over que pues sigue militando actualmente nuestra plantilla y que pues es un Betis sobre todo con experiencia, yo diría, ¿no? Sí, tienen la verdad que jugadores que pues eso, que llevan ya en lo que es la plataforma mucho tiempo jugando. Y nada, es un partido que va a ser muy duro, yo creo, a pesar de cómo vayan en la clasificación. Y nada, hay que siempre dar el 100% para poder ganar el partido. Y bueno, sobre la Copa, ¿sabemos alguna cosilla nueva, alguna noticia, algo que nos pues saque un poco de dudas de cuándo van a ser los próximos partidos? Todavía no se sabe nada, creo, ¿no? A ver, es que hay partidos que se están jugando, pero ya digo, son equipos que yo la verdad es que no sé si serán de sexta o qué. Yo creo que están haciendo una ronda previa para quitarse jornadas, digamos. Y nada, estoy viendo aquí, por ejemplo, la ronda 1. Hay como, yo que sé qué decirte, 30 partidos por ahí. Puede haber fácilmente. Y nada, hay algunos resultados ya y eso, otros no hay resultados. Pero bueno, esto yo creo que va a ser largo. Yo creo que para que nosotros no empecemos va a tardar un poquito. Sí, no queda otra pues al final que aguantarse y esperar un poco a que vayan sacando más noticias o novedades. De momento lo que sabemos es que hay mucha competición toda esta semana. Sabemos cuánto va a durar esto de jugar lunes y martes un partido cada día y luego miércoles dos partidos. No se sabe hasta cuándo. Igual lo que evidentemente pienso yo, lo que pretenderá la UEFA es adaptarse y pues al fin y al cabo coger un poco ese tiempo que perdió. Antes de que se pudiera comenzar la liga, ¿no? Sí, mira, y lo que estaba comentando. 64 partidos en Copa y ahora mismo. ¿64 partidos? 64 partidos. Imagínate la de equipos que hay en VCO para hacer una ronda previa y que no esté en equipo ni de tercera. La verdad que estoy echando un vistazo y no me suena la verdad que ningún equipo. Así que... Qué locura, ¿no? Sí, es que hay muchísimas divisiones. Es que mira, estoy viendo y hay hasta octava B, séptima H, sexta H. O sea, es que hay una burrada de equipos, pero una burrada. O sea, es impresionante la de equipos que puede haber en VCO. Y claro, hay todas las divisiones con sus 12 equipos o por ahí. O sea, que... Mucha tela. Hombre, la verdad que es muy bonito lo que se ve también en esa Copa, porque es lo que hablábamos también con anterioridad, ¿no? Que pues nos permite ver también otro tipo de equipos que igual pues tienen mucho nivel, pero están en divisiones más bajas, ¿no? Como por ejemplo puede ser el caso del equipo de Huiza, ¿no? De Huiza, perdón. De Villa, ¿no? Sí, no sé, la verdad. Yo es que no le he seguido mucho tampoco al equipo de Villa, pero no sé, supongo que... ¿Tú harían que siguen primeros en su liga, eh? Pues imagínate, o sea, es que hay muchísimos, muchísimos equipos que pueden dar la sorpresa tanto... A ver, sé que es cierto que les va a costar mucho escalar en divisiones porque al fin y al cabo hay a lo mejor dos o tres ligas por FIFA. Y estamos hablando de que a lo mejor para verlos en primera tienen que ganarlo absolutamente todo. Y a lo mejor hasta el FIFA 20 o por ahí no se le ve por primera, o sea que tienen mucho que picar. Pero bueno, son equipos que están ahí y en Copa es su sitio donde tienen que demostrar las cosas de llegar a partidos importantes. Pues yo qué sé, hablando de octavos, yo creo que sería un buen sitio para llegar a equipos así. Así que nada, tienen que dar el 100% para poder estar en esas posiciones de Copa. Sí, es mucho recorrido, la verdad que bueno, como en la realidad también, ¿no? Un equipo de medio nivel si quiere llegar arriba tiene un largo recorrido, pero bueno, al fin y al cabo pues es trabajar y luchar por ello, ¿no? Sí, claro, o sea, está claro que a lo mejor no van a ser ni los mismos jugadores ni nada. A lo mejor hay gente hasta que ha dejado ya el FIFA para... Pero bueno, lo importante es apostar fuerte por tu equipo, por tu franquicia, digamos, y nada, y darle el apoyo máximo para que puedas escalar posiciones lo máximo que pueda. Pues sí, por cierto, lo referente al mercado, ¿el mercado ya se ha cerrado? ¿Sigue todavía abierto? Sí, sé que se abrió ahora para Navidad, pero la verdad es que como se ha abierto, se ha cerrado este año tantas veces, ahora mismo, sinceramente, no sé si está abierto o cerrado, sinceramente. Supongo que estará abierto porque hay un montón de equipos que están cambiando jugadores, pero bueno, no lo sé. Hay un liazo brutal, ¿no? Sí, es que, vamos, antes de que empezase el FIFA, se abrió y se cerró el mercado como cuatro veces, y estuvo abierto una o dos semanas, o sea, que como estaba el FIFA, que no empieza, así empieza, no empieza, así empieza, y sinceramente, no sé si el mercado de invierno es ahora, o va a tardar un poco, o qué, porque como solo se han jugado cuatro partidos, a pesar de... Bueno, ahora más, pero a pesar del parón de Navidad, que es donde se supone que los equipos hacen los cambios, solo llevan cuatro partidos, no creo que se haya abierto el mercado en ese momento, supongo que será ahora para cuando acabe la primera, la ida de la Liga. Veremos a ver qué es lo que va pasando con eso, y pues si hay alguna también novedad en cuanto a fichajes, hay mucho equipo que está buscando por ahí, pues gente en torno a las primeras tres divisiones, ¿no? Y pues se puede mover todavía bastante el mercado. Sí, de hecho creo que hace no mucho, el Zaragoza creo que fue, creo que buscaba cinco jugadores, o sea, que imagínate, son un montón de jugadores. Habrá que esperar a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Sí, yo creo, a ver, yo sinceramente creo que es un poco, es un, no sé, a lo mejor, yo la verdad es que no sé la posición que tienen los del Zaragoza, pero creo que es un error cambiar casi medio equipo, ¿no? En un mercado, pero bueno, no sé, ellos sabrán, pero bueno, a ver qué fichan y qué tal vienen de reforzados. Totalmente, eso pues no se sabrá hasta el momento en el que pues lo hagan oficial, ¿no? Aunque bueno, hay mucho equipo que luego realmente pues como en todos lados tienen sus entrenamientos y tal de cara pues a puerta cerrada, ¿no? Ya irán probando cosas, pero evidentemente no querrán tampoco comentar nada hasta que no llegue el momento, ¿no? Bueno, pues yo creo que el partido siguiente y último de la noche está ya, queda poquito para que comience, ¿no? Sí, la verdad es que ya estamos con muchas ganas, ¿no? De que empiece, que estos parones es en plan de, ay, ahora un paroncito para luego otra vez, pero bueno, esto se hace ameno. Y nada, a ver si nos delitan otra vez con otros tres puntitos y otro partidazo. Seguro que sí, que vamos a disfrutar de un gran encuentro seguro, vamos, 100%. Sí, yo la verdad es que estoy seguro que el partido va a ser muy bueno y nada, a ver si también con suerte nos podemos llevar nuestros tres puntitos. Veremos a ver qué es lo que ocurre, sin más, pues bueno, gente, sorry lo del tema de la cam, ya sabéis que pues hoy hemos tenido unos cuantos fallos técnicos, también sabéis que pues, también yo sé, ¿no? Que queréis verme con la gorra puesta, pero hoy pues está complicado, os tendréis algo que pues servir solo con el peinado que nos deleita hoy Shiba. Joder, ya empezamos, macho. Hecho de menos ya, Bruno, que se pasa por aquí. Sí, a ver, estará jugando también sus partidos y será complicado, pero bueno, se le echa de menos que de vez en cuando que nos diga lo del pelito. Y bueno, pues esto va a comenzar ya en brevas, gente, ya va a empezar, ya tenéis ahí la alineación que anteriormente comentábamos, os decimos pues lo que os mencionábamos anteriormente en modo de resumen, que jugamos ahora contra el Betis, quien iba antes de comenzar, pues bueno, quien iba al terminar la jornada de ayer décimo en la liga, que pues no lleva un ritmo liguero demasiado bueno, como mencionaba también Shiba, y que pues bueno, hay que tener cuidado de esos rivales que pues aspiran seguro a mucho más y que en el día de hoy pues querrán resurgir, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, son partidos además yo creo que importantes, o sea, bien existen que está haciendo una temporada muy buena por lo que llevamos, y yo creo que querrán hacer todo lo posible por sacar pecho y decir, eh, que aquí estamos nosotros también y somos capaces de esto y más, ¿sabes? Desde luego. Pues bueno, a ver si comienza esto ya, en teoría pues iba a empezar el segundo partido, eso de las once y media, realmente dejan como un margen amplio, ¿no? Por si alguno pues quiere ir al servicio, quiere pues descansar un poquito, fumarse un cigarro, ¿no? Sí, de hecho tienen la, o sea, los oficiales empieza el partido a las once y media, ¿vale? Pero luego tienen cinco minutos por si hay caídas o por si hay, yo qué sé, lo que dices tú, uno ha necesitado ir al baño, otro tal, pues lo que sea. Así que tienen como cinco minutitos ahí de rigor que, de las normas. Y bueno, esperemos a ver si nos respeta también lo que viene siendo la conexión, porque ya sabéis que Butra pues al final del partido, no sé en torno a qué minuto fue, pero creo que sobre el 70 o por ahí empezó ya con los problemas y se le cayó, ¿no? Sí, ahí fue cuando yo creo que yo al menos me di cuenta ahí que no estaba. A ver si eso pues respeta también y podemos tener un partido 100% con todos conectados, ¿no? Sí, claro, es importante además porque ya lo hemos visto, es que estaba delantero el lateral, es que estaba ocupando la posición de Josh y tenía que Steve coger la posición del lateral, pero ya estamos hablando de que es un tío que se mete a lo mejor en la posición de Josh, Steve está jugando en una posición que no es la suya y que eso te puede condicionar mucho si pasa al principio del partido o en un partido que no esté a lo mejor de cara o lo que sea, porque este íbamos ganando 3-1. Sí que es cierto que en un, pues eso, te pueden apretar un poquito y meterte los dos goles o lo que sea, pero es importante estar los 11 jugadores para tener las posiciones cogidas y hablarse entre ellos también, que es importante tener la línea entre los defensas y todo eso. Así que a ver si hay suerte. Totalmente, evidentemente es que un bot te puede generar una brutal y bueno, ya encima el bot que tienes, ¿ese es el portero? No, no, lo del portero además es que como el otro equipo se dé cuenta, va a empezar a hacer casi todo el rato tiros de calidad o tiros rasitos y tal y van a ir todos para adentro, o sea, como tengan una ocasión medio-medio, va a ir para adentro el tiro seguro. Sí, sí, totalmente, pero bueno, confiemos en que no haya mayor problema, disfrutemos de una buena noche completa, vamos de camino, hemos tenido un primer comienzo de jornada muy bueno y a ver si lo podemos acabar también por todo lo alto, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya, a ver, ahora que ya empezó el partido, a ver qué tal empiezan y a ver si podemos llevarnos los tres puntitos, como ya he dicho antes. Pues bueno, gente, sin más, como decimos, empieza ya el encuentro, vamos directos al partidazo que nos enfrenta en el día de hoy contra el Beti, chicos, veremos a ver qué tal, vamos a ir arreglando lo que viene siendo esto, ahí está, ya tenemos ahí pues la imagen de fondo, ya podemos visionar el partido al completo y sin más, como digo, empieza este partidazo que, como decimos, se enfrenta al Betis contra a Existence, vamos a ver si podemos buscar y encontrar tres puntos también en este partidazo y sin más, a por el encuentro, ahí está Joey con la bala, con la bola, perdón, en banda derecha, es que es una bala, ya no sé lo que digo, pero es una bala en definitiva, poniendo la larga arriba ese balón que va buscando ahí la cabeza de Josh, que la baja, recibe Joey de nuevo, la va a dejar en corto ahí para Odios, que llega, le pega, y gol de Odios, mete el primero, minuto 4 de partido, va un poco lagado esto, pero al final el gol acaba entrando y buen tanto, desde luego, ¿eh? Sí, la verdad es que Joey vio muy bien el desmarque de Odios y nada, para adentro, la verdad es que una definición buenísima de Odios. Brutal el primer tanto que hemos podido meter en este encuentro, y bueno, estamos ahí con fallos técnicos hoy, brutales, ¿eh? Madre mía, hoy no es el día del casteo, ¿eh? No, hoy la verdad es que estamos teniendo entre el problemilla que ha habido antes y tal, pero bueno, eso se soluciona enseguida. Pues ahí estamos de nuevo otra vez con el partido, esperemos que ya esté todo arreglado, chicos. Estamos ya al minuto 7, balón que va ahí para Cerda, la ponía para Ortiz, la colgaba, Vila que la saca, balón que va, como veis, ahí a Banda Escuero, que pues gana Alex Pepin, y va a ser de nuevo otra vez córner. Sí, a ver si hay suerte y podemos sacar el balón de ahí pronto, y nada, a por otro golito para ir más tranquilos nosotros. Ahí está Mochi encargado de jugar en corto esa bola, la toca para un compañero, balón que va para Alex, la pone atrás, llega Ortiz y esa bola la saca como puede Vila, el balón que va a Banda Derecha, ahí llega Damp con todo, la aguanta Albetis, toca atrás, finalmente se equivoca, la regala Joey que recuperaba, Ortiz que se la roba, balón para Alex, ahí está escondiéndola al Betis, la toca adelante, juega Ortiz, la intenta meter, ojito Frannin que la gana, el rebote, la saca y como puede Butra, se quedó prácticamente solo Kiker, el delantero de este Betis, finalmente esa bola que la sacaba pues nuestro defensor, y ojito porque llega la nuestra, va con todo, y os la pone adelante para Joey, no se desmarca muy bien, finalmente la acaba robando un defensor de este Betis, y es bola otra vez para ellos, la tiene Alex jugando para Zerdán, este con Kiker, Zerdán viejo conocido de existence, la tiene ahora, como veis ahí, pues controlando por el centro del campo, este equipo rival, que pues nada más comenzar el partido, pues se ve que enseña las uñas, y pues busca la victoria, como decimos, Shiba. Sí, claro, el Betis está, a ver, sí que es cierto que se han encontrado con un gol de repente muy pronto. Y espera, 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 que viene una buenísima llega Joey, que se mete, se le cruza ahí Santander, finalmente esa bola, que la acaba repeliendo el Betis, perdona, te dejo otra vez la palabra, Shiba, porque está el partido súper intensivo. Sí, la verdad, no, que digo, que se han encontrado con un gol en contra muy pronto, la verdad, pero bueno, estamos viendo que está haciendo un partido muy serio, la verdad, y están buscando el empate a toda costa, y hay que estar muy concentrados en defensa para poder sacar, como ha hecho Butra y demás, esos balones que son tan peligrosos. Ahí está Zerdán ganando la de cabeza, la pone adelante, balón que gana, Koke, finalmente el balón que lo vuelve otra vez a robar el Betis, la tiene Kiker, tocando para Ortiz, la juega hacia Zerdán, este abre al costado izquierdo, balón que, como veis, ahí va de nuevo otra vez para Zerdán, bola que va hacia Alex, atrás a la bola Alex, finalmente el balón hacia, pues Zerdán otra vez, ahí está intentando incordiar Joey para intentar robar la bola, es Cuero hacia adelante que va a intentar ganar también ahí, Kiker, Bougie que no le deja paso, balón que se marcha afuera, y de nuevo otra vez, Cuero para ellos. Sí, la verdad es que están muy bien, la verdad es el Betis en ataque, tenemos que estar muy concentrados ahora mismo, porque son unos buenos minutos de ellos, y nosotros en defensa tenemos que estar, vamos, pletóricos. Balón, que como veis ahí, pues tiene el Betis, el encargado de hacer el saque de banda, vamos a ver qué es lo que hace en esta jugada este Betis, que seguramente busque sorprender a Existence en esta jugada, y bueno, pues ahí veis que la intenta poner en corto, finalmente era Franin el encargado de sacarla arriba, Cuero, que va ahora a la defensa del Betis, vuelta a empezar, no quieren rifarla, ven ahí pues que hay bastante caos, mucho jugador junto en esa zona de campo de Existence, finalmente pues decidían atrasarla, y es Cuero que va en poco a poco ahora subiendo, despacio, con calma, intentando pues abrir claros, en la defensa y centro del campo de Existence, cuando estamos viendo pues un Existence también bien colocado, bien cerrado, bien posicionado, lo que impide que pues el Betis logre su objetivo de ir avanzando y buscar el empate, Cuero que va a la banda izquierda, la tiene Butra, la pierde, Malón que vuelva a ganar otra vez Existence, ha habido falta sobre Butra, es Cuero ahora para nuestro equipo, estamos en el 28, y está siendo un gran partido, Shiba. Sí, la verdad es que el Betis lo está haciendo muy 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 bien, la verdad, están a tope, la verdad es que ahora mismo están muy fuertes en defensa, no podemos entrar, pero bueno, hay que intentar ahora mantener la calma, estos minutos que son fuertes del Betis, y nada, salir otra vez al ataque, aunque sea un contraataque o algo de eso, para ver si podemos meter el segundo, y que nos dé esa tranquilidad que buscamos. Ahí está Trincazo, jugando a la vara Monchi, Monchi que la pierde ante odio, es Ojito que recupera muy bien la barba, y está con todo subiendo arriba, es un 4 para 2, balón que va para Steve, Steve que se mete, la va a colgar, llega ahí, el portero del Betis, la verdad que pues, el centro podía haber sorprendido a la defensa, pero estaba muy bien colocado el portero, que salió pues con seguridad, atajó el cuero, y ya la sube arriba, la gana por él, por todo lo alto, Bestia, balón que intenta recuperar Trincazo, la gana Exisens, la tiene Dios, nuestro killer, ahí está aguantando el que metiera al último tanto en el anterior partido frente al Sevilla, ahora toca pues meter también, pero contra el Betis la tiene, Edam, Edam que la aguanta, está pisando área de Exisens, finalmente es Bestia el que la roba, intercepta muy bien esa jugada, la pone arriba para Joey, conecta para Josh, ahí está aguantándola la pisa, finalmente la pierde ante Cerda, un viejo conocido decíamos, de las filas de Exisens, es cuero, ahora para nuestro equipo, balón que va a botar ahí Alex Pepin, y bueno, un poquito de respiro en esta jugada, ¿no? Sí, la verdad es que lo necesitábamos, porque ya como estaba diciendo antes, eran unos buenos minutos del Betis, y bueno, yo creo que ahora el partido se está un poco más, poniendo un poco más de tú a tú en el medio campo, se está pasando mucho el tiempo sin ocasiones, y yo creo que esto nos favorece la verdad, porque al Betis le entrarán pirisas, intentarán irse arriba, y dejarán más huecos, yo creo que ahora es un momento de estar sobre todo bien colocados en defensa, y nada, buscar el contraataque, y buscar esos huecos que van a dejar seguro. Pues ahí estaba ese balón perdiéndose por línea de fondo, es cuero que va a subir arriba el cancerbero de este Betis, balón que cabeceaba muy bien un compañero de este equipo andaluz, en ese costado derecho, esa bola que la siguen manteniendo, y buscan, y pues poco a poco, hilando esa jugada, el avanzar, por donde sea, pero avanzar, aunque como decimos, nuestro club se lo está poniendo muy complicado, y está ahora Alex por el centro recuperando, balón de Butra, se la quita de en medio como puede, el balón que va para Steve ahora, le hacen una muy buena presión, le roban el cuero, balón que pues mantiene ahí, este Betis la tiene trincazo, cediéndola al centro, la pierde ante odio, recupera a Josh, la pone muy bien hacia adelante, que lástima se pase si llega a entrar, hubiera roto muy bien ahí la línea defensiva Santander, que pues defendió muy bien ese cuero, y es de nuevo otra vez, balón que se va para este Betis, que cabalga por ese lado izquierdo del campo, y ahora es Ortiz, el que la mete en corto, bien cerrado ahí por los defensores de existence, es bestia el que se la quita de en medio, y de nuevo otra vez cuero, para el Betis que incesantemente busca agarrar la bola, ahí está DMG que le pega y gol del Betis, llega DMG que mete el empate apenas pues segundos, antes de que concluya este primer tiempo, un mazazo Shiba, y bueno pues a ver, a ver cómo se lleva esto en el vestuario, ¿no? Uf, pues no sé, yo creo que ha sido un poco, yo es lo que he dicho, esta parte yo creo que ha sido más del Betis, yo creo que las ocasiones de peligro la han... Y ojito, espérate a Dios, se la cuelga, llega ahí el cancerbero otra vez del Betis, que ataja ese balón, y como decía Shiba, partido difícil, ¿no? Sí, sí, es muy difícil, yo creo que ahora mismo hay que respirar, calmarse, estos, estos nada, estos 20-30 segundos que te deja el FIFA entre, entre parte y parte, nada, calmarse y volver a coger la, como hemos hecho el partido de antes, volver a tocar el balón, cogerla, la bola, tocar, 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 buscar el hueco y que lleguen los goles, si, si ellos te presionan, haz tú una presión mejor, o busca otras, otras alternativas, digamos al ataque, ¿sabes? Busca más las bandas, o lo que sea, así que nada, a ver qué tal en estos segunditos, Tito, que les dice a, a los jugadores para, para que salgan a tope, en la segunda parte. Seguro que esta segunda parte va, va de infarto, va genial, y bueno, pues a ver si podemos aprovechar también, y pues celebrar algún tanto más, que seguro que nos, que nos lo pasamos muy bien ahí, con los goles que están metiendo en el día de hoy, nuestros jugadores, ¿no? Sí, a ver si, a ver si Joey, como estamos acostumbrados ahora, nos empieza a meter goles, recién empezada la, la segunda parte, y nada. Pues se retoma ya este segundo tramo, del partido, vamos a ver en definitiva, cómo va este encuentro, estamos teniendo problemas ahí, de conexión, ¿no? Nos va muy sincronizado, así vaya a mí, pero bueno, vamos a ver si podemos, como digo, pues acabar ya con esos problemas técnicos, y disfrutar este segundo tramo del partido, pues de la mejor de las maneras. Ahí ese balón, que mandaba a línea de fondo, un jugador del Betis, finalmente, pues salía repelido por un defensor, de nuestro club, y es corner, minuto 46, cuidado, porque estas jugadas, son muy difíciles, y pues se puede venir ahí, un tanto por parte del Betis, que no nos vendría nada bien, Chiba. No, no, la verdad es que un gol ahora, yo creo que sería un golpe muy, muy, muy duro, después de haber recibido el gol en la, en el 45, pero bueno, hay que estar a tope, y estar otra vez concentrados, y como ya he dicho, tocar, 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 hasta que, hasta que lleguen los goles. Ahí estaba Dieguiño, que era el encargado, pues de llegar a ese cuero, que finalmente, pues acababa yéndose por línea de fondo, Dieguiño, que era el que metiese el, el tanto del empate, para el Betis. Chicos, balón, que se marcha ahí por banda, es cuero otra vez ahí para el Betis, y bueno, pues la verdad es que, como decimos, está, está jugando un gran partido este Betis, la verdad que, en cierta medida, creo que, pues están consiguiendo controlar, o someter mejor, a Existence, que, que el partido que recién hemos jugado contra el Sevilla, pero bueno, como decimos siempre, hay mucho, hay mucho partido por delante, ¿no Shiba? Sí, hay que dar mucho todavía, quedan, o sea, yo creo que vamos a tener alguna ocasión, la verdad que, que podemos hacerlo, que tenemos capacidad de sobra para, para poder hacer el segundo, y nada. Y ojito, porque la bola va para Boki, juega al centro, y Joss, que la acaba perdiendo en el pase, es balón de Zerdán, tocando al centro, toca ahí para, es Sergi, uno de los defensores, es Mochi el que la toca ahora a la banda, balón que va, a ese costado derecho, donde Trincaz, se intenta adelantar, la bestia al que intercepta el cuero, balón que se quita de en medio, Sergi, uno de los centrales de este Betis, y es ahora, otra vez, esférico, que va a esa banda derecha, para Trincazo, avanzando, corriendo como una moto, por ese lado del campo, se intenta apoyar al centro del campo, viene Steve, que le consigue cerrar muy bien, en ese pase, en esa jugada, es Boki el que recupera ahí, en línea de defensa de Existence, la sube arriba, balón que intenta bajar, y Joss la gana ahora, Koke en el centro, de ese tramo, de ese terreno de juego, que tocando a banda derecha, para Boki, corta muy bien, Kiker, balón otra vez para el Betis, la tiene Ortiz, la pone, la va a intentar jugar adelante, la pone ahí, buscando al señor DMG, al señor Dieguiño, que la pierde ante Franín, es recuperación de Existence, ha habido falta, además, y es cuero para nuestro club, está el partido, como decimos, en un momento en el que, pues, a ambos equipos, les cuesta mover la bola, ¿no? Sí, la verdad es que está un partido, ahora un poco pastoso, ¿no? Sí, sí, bastante. Está ahí un poco de rebote, mucho tal, de volver al cauce, de tocar, tocar, tocar y tener las ocasiones. Y ojito el pase de Joe, y pone esa para Joe, la saca el portero, el rebote, madre mía, me lo vuelvo a querer, gol, 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 gol de Joe. Llega el killer, no sé ni cómo lo ha hecho, y logra meter de rebote, pero mete el segundo golito de Existence, y vaya tijeretita, Shiba. Sí, joder, pero la primera parada del portero, la parada sin moverse, ha sido de locura. Sí, sí, venga, otra par, otra par, otra par, he dicho ellos, no me da la gana, yo quiero meter goles también hoy, ¿eh? Sí, sí, vamos. Que ya está bien de tanto gol, Joey. Pues ahí estaba Joey intentando llegar a ese esférico, estaba ajustando muy bien la línea defensiva, buscando pues ese fuera de juego el Betis, balón que vuelva a ganar este equipo rival, que ahora va por detrás en el marcador, y que seguro que quiere volver a meterse en el partido a base de goles, la tiene odios, la adelanta para Joey, madre mía, vaya pase, se mete el 7, tiene opciones de gol, la deja para Steve, Steve que llega, le pega el rebote, madre mía, pero qué es esto, tiene mucha suerte y se va el penalti, la hace en pena máxima sobre Josh, que se va al suelo, y parece que le han reventado ahí la tibia, porque madre mía, pero es que están teniendo una suerte la salida del balón brutal, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que joder, no sé cómo, no sé cómo ahí no entró el gol, el gol de Steve, lo hizo genial. Sí, sí, el pase de Joey fue muy bueno, el pase de odios anterior también bien, buenísimo, y ahí está Josh, y gol, 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 gol de Josh, mete el segundo para su cuenta particular, el tercero en el partido, existen tres, Betis uno, madre mía, cómo está el encuentro, y golazo, golazo ahí de nuestro killer, que no falla, y no duda, en las penas máximas. Sí, sí, la verdad es que el partido estaba siendo dificilísimo, pero bueno, estamos consiguiendo poco a poco remando, aunque sea de una manera un poco rara, pero bueno, estamos ahí a tope, y tres golitos llevamos. Importante meter goles y ganar el partido, da igual la manera, ¿no? Exacto, ahora a mantener el resultado, si puede ser meter otro gol, genial, pero bueno, lo importante es ahora mismo estar tranquilos, concentrados en defensa, y no meterles de nuevo en el partido. Totalmente, pues ahí estaba recuperando, existe esa mano de Butra, la tiene, oh Dios, la va a elevar, la pica buscando a Josh, Badón que corta muy bien la defensa del Betis, la vuelve a tener ahí, nuestro killer le pega a Josh, la saca el portero del Betis, buena intervención ahí del Calvito, que la manda a corner en el 69, partidazo de infarto el que estamos disputando en el día de hoy, esto es su F.O., décimo contra tercero provisionalmente, y vamos a ver qué nos demuestra, o qué nos saca aquí Alex Pepin, botando ese, ese corner, si va. Sí, a ver si, yo creo que van a hacer la, la jugaditia, la típica que hacen, que hacen ellos, de colgarla o al primero o al segundo, que es la que casi usan todos los equipos de WFO. Pues vamos a ver ahí la cuelga Alex, la saca, finalmente la defensa del Betis, saltó con todo también Bestia, que yo creo que era el encargado de intentar bajarla, finalmente ese cuero, que lo vuelve otra vez a robar, grandiosa la presión ofensiva por parte de nuestro club, y ahí está aguantando a nuestro killer, Josh, que la cede para Steve, ahí está escondiéndola a nuestro extremo, el que tuvo la oportunidad de adelantar, o de meter un gol más en el, en este marcador, que de momento pues está dándonos tranquilidad en el partido, vimos ahí pues esa buena jugada por parte también defensa del Betis, y al final el tanto de pena máxima por parte de ellos, ahí está Steve, el que la gana en ese costado izquierdo, la aguanta, que bien, intenta ahí irse a base de filigranos, dos defensores, madre mía, los deja sin cintura la meta al área, la cuelga, la saca un defensor del Betis, el rebote para Koke, le pega todo, con toda esa bola se va arriba, madre mía, que estamos viendo un partidazo, es de locos, sí, 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 está siendo un partidazo, a ver, sí que es cierto que está así un poquito de aquella manera y tal, pero está siendo un partidazo, la verdad. Sí, brutal, o sea, increíble, una jugada tras otra, la presión altísima o parte de Existen, le está saliendo todo en cuanto a esa presión, ¿no? O sea, recuperan un balón tras otro, que la fallan, da igual, está Iodiox, está Joss, está Steve, está el que sea, para intentar pues hacer una buena presión, intentar pues al final acabar disparando, y ojito que llega otro, gol de Joss, se viene otro hat-trick, ahí está nuestro killer, no es el primero que mete en esta UFO, porque es que es una bestia, es una bestia increíble, una bestia parda, viene de la One, luego dirán que en la One no hay cantera, pues ahí tenéis, hay un pedazo de delantero que está este año dejándolos a todos sentados, ¿eh? Sí, sí, desde luego, la verdad es que está haciendo una temporada buenísima, lleva un montón de goles en pocos partidos, y nada, genial, a nosotros, nosotros muy contentos de tenerle en nuestras filas. Pues sin más, chicos, 1 a 4, partido de infarto, partido de locura, porque ya sabíais que, bueno, que se venía un partido difícil, que veníamos, pues, encarriando el encuentro, con un gol en contra, y al final, pues hemos sabido superarlo muy bien, ¿eh? Sí, la pena es que se lo anda en propia puerta a Mochi, no se lo anda a Joss, sí, la verdad es que es una pena, pues sí, que lástima, porque llevaba unas cuantas jornadas Joss sin meter, en el día de hoy, pues se ha empezado otra vez a salir, ayer también metió gol, y bueno, pues todos los goles que pueda meter ahí nuestro delantero, mejor que mejor, ¿no? Sí, sí, no, a ver, está claro, sí que es cierto que lo principal es el equipo, pero bueno, si luego individualmente puedes llevarte, pues es un pichis. Sí, pero el delantero siempre tiene que estar ahí motivado, y ojito que le pegan, y Vila a la taja sin problema, siempre seguro, siempre bien colocado, excepción alguna que otra vez que se vaya por ahí a saludar a algún compañero a la grada, como el día de ayer, eh, Vila, eh, pero bueno, ahí está ahora bien colocado, y estamos en 83, Vila que la suba arriba, balón que va a ganar ahí en defensa al Betis, y ahí avanza con todo este Betis que no tira el partido, no tira la toalla todavía, y que al menos intenta, pues maquillar un poco el resultado, porque lo tienen complicado, quedan prácticamente 5 minutos de partido, para que termine este encuentro de infarto, chicos, entre Existence y el Betis, entre pues Existence, que va buscando la primera posición en la liga, le pega a Steve, y gol, vaya golazo, gol de Steve, faltaba el suyo, lo hace muy bien siempre, asistencia, mete pases, lo hace de locura, con la presión también, en cuanto a recuperaciones defensivas, y bueno, pues ahí está, zurdazo de maravilla del extremo, para hacer la manita, vaya partidazo de locos, la verdad es que con lo mal que pintaba el partido, en la primera parte, y lo bien que hemos salido en la segunda, nos los hemos comido, la verdad, nos los estamos comiendo, ahí estaba yo, intentando hacer diabluras, por esa banda derecha, finalmente la bola que la va a acabar ganando, el Real Betis, la tiene Alex, ahí está avanzando, Metro Sales, la juega para aquí, que en este con Dieguiño, balón que va al centro, cuero que llega a Mochi, ahí está escondiéndola, la pisa, finalmente la pierde, ante la presión, de tres de los nuestros, de Steve, de Pepin, y de el señor Odiox, la barba, finalmente la bola, que la vuelve otra vez, a manejar, a cuidar, a controlar, existence, balón que va arriba, busca a Steve, ahí está nuestro extremo, la que ha perdido, ante la presión del Betis, es cuero otra vez, para los rivales, que en este día de hoy, están siendo, pues bastante sometidos, por parte de existence, madre mía, pero bueno, al fin y al cabo, pues también, nos merecemos buenos partidos, ha habido otros encuentros, en los cuales, también hemos dominado, y nos ha reflejado, en el marcador, y en el caso de hoy, pues finalizamos el encuentro, con un gran partido, una magnífica victoria, y un 5 a 1, como una catedral de grandes, Shiba, la verdad es que es una pena, lo digo por ti, por el tema de que es el Betis, es tu Betis, pero bueno, yo me quedo contento, con el Betis Sevilla, el otro día, pero bueno, la verdad es que es muy contento, y yo creo que podemos estar, contentísimos con nuestros jugadores, que han hecho, la verdad es que se han repuesto, súper bien en la segunda parte, y nada, muy bien, yo creo, una jornada, o sea, una doble jornada, yo creo que inmejorable, 3-1 y 5-1, yo creo que son dos resultados, muy, 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 muy buenos, y nada, hay que seguir así, la semana que viene, para poder seguir sumando, de 3 en 3. Pues la verdad es que sí, ha sido un partido de definitiva, hemos vibrado con los dos encuentros, dos encuentros de lujo, la verdad que esto al equipo, le habrá venido genial, porque empezaron, lo que viene siendo pues esta semana, un poquito cabizbajos, con ese empate, ¿no? Recordamos contra Rambuts, y bueno, pues han sabido venirse arriba, después de ese empate, muy bien, ganando partidos, y acabando como se esperaba, esta semana, yo creo que por todo lo alto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo creo que, es inmejorable la semana, la verdad, porque eran dos equipos, a priori, muy, muy, muy duros, y la verdad es que hemos conseguido solventarlo muy bien, yo creo que inmejorable, genial, y nada, perfecto, chapo, por el equipo de 10. Pues bueno gente, sin más, hoy por hoy finalizamos emisión, nos veremos muy pronto ya, pues la semana que viene, con más vicio, con más partidos, con más VFO, con más FIFA 18, y con más peinados aquí del grande de Shiba, aquí un servidor que en el día de hoy, pues no puede enseñar la cara, por los problemas técnicos que hemos tenido, pero esperemos que todo esto nos sirva para aprender, siempre hay que buscarle la cara positiva, a todos los fallos, y errores, y demás, y pues, pues nada familia, de verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber compartido un buen rato junto a nosotros, y pues como decimos, la semana que viene, mucha más mierda aquí, ¿no? Sí, por supuesto, aquí a tope con el equipo, y nada, esperamos veros a todos otra vez, ahí dando el máximo por el equipo, y echando ahí todos los ánimos. Ahí está gente, pues sin más, muchísimas gracias por todo el apoyo, y hasta la semana que viene. Chao, buenas noches. Chao. 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 Chao.